Hola, gracias por acompañarnos. El día de hoy les mostraré cómo decoré este pastel de cumpleaños con el tema de Batman. Mi esposo compró esta herramienta para quitarles las hojas a las fresas y primero dije, pero que tiene de malo el cuchillo normal. Y es este aparatito. Que lo entierras. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona. No es totalmente necesario, siento yo, pero está padre. Utilizaremos fresas para el relleno y para decorar el pastel. ¡Suscríbete al canal! Ya horneamos el pastel. Es mitad de chocolate y mitad amarillo. Y en medio tienen las fresas con crema batida. Después vamos a pintar el betún de color azul. Pusimos el betún en el micro y después lo vamos a poner en una bolsita para que sea más fácil ponerlo sobre el pastel. Y empezamos a embetunar todo el pastel. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que terminemos de embetunar el pastel, debemos refrigerarlo mínimo por una hora para que se endurezca el betún. Después derretimos chocolate con crema batida en el microondas. Se derrite de 10 segundos en 10 segundos hasta lograr la consistencia deseada. Y lo colocamos encima del pastel para dar un efecto de drip cake. No nos preocupamos si no queda perfecto porque podemos después tapar con las fresas y los otros artículos que utilizaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.